Está Fernando Espinosa también, que lo trae por aquí. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, ¿qué va a ser? Yo creo que lo más importante de esta tarde acá en el Congreso es esta marea de jóvenes universitarios que salió a la calle a defender la educación pública. Una manifestación de esta envergadura no sucedía hace años en la Argentina, Víctor Hugo. Bueno, claramente la juventud universitaria me llena de orgullo de estar acompañándolos hoy porque vienen a defender la educación pública, vienen a defender sus derechos, vienen a decirle basta a este recorte de Macri que parece una fábrica de tijeras recortando derechos todos los días y acá hay una juventud argentina que se planta y que le dice hay que cambiar el rumbo económico ya, basta de seguir con la receta del Fondo Monetario Internacional, hay que escuchar lo que dice el pueblo argentino. Gracias, Fernando. No, gracias a vos. Fernando Espinosa. Quiero charlar con la gente un poquitito.